...de nervios y de absoluto desconcierto por la situación que vive el país. Vamos de inmediato a hacer contacto con Milton Pérez, quien se encontraba dentro del edificio en el momento del ataque. Él sigue, sigue en el edificio, ¿es correcto? Sigue en el canal, vamos a hacer contacto. Milton está en el canal. Milton, ¿cómo estás? Primero queremos saber, que nos cuentes un poco cómo están las 25 personas, 24, contigo 25, que te acompañaban en el interior de Telemasonas cuando sucedió eso. Hola, ¿me escuchan? Hola, compañeros. Milton, te escuchamos perfectamente. Gracias por... Bueno, logramos después de todas estas horas de detención, tener ya asegurado el canal, la policía logró dispersar a los manifestantes que llegaron. Estamos con el coronel. Coronel, ¿me ayuda su nombre, por favor? José Luis Villasíza. Coronel, ¿estuvo a cargo del operativo? Sí. ¿Cómo fue? Porque estábamos encerrados y no podíamos ver nada. Bueno, apenas recibimos la llamada, inmediatamente acudimos hasta acá al canal. Fuimos recibidos con agresiones, con piedras, palos, inclusive se lanzaron botellas en contra de los servidores policiales. Y haciendo uso progresivo de la fuerza, logramos disolver esta manifestación violenta, como ustedes pudieron ver. Producto de eso, se inició una persecución ininterrumpida, de la cual logramos aprender a cuatro ciudadanos, que eran los que nos estaban arrojando piedras, palos y botellas a todos los servidores policiales que participaron. ¿Eso identificado la procedencia de estas personas? ¿Todavía no? Estamos en este momento manteniendolas aseguradas, recaudalando sus derechos humanos. Y en este momento se tomará el respectivo procedimiento para que sean puestos a órdenes de la autoridad competente. Gracias, Coronel. Bueno, vamos a recorrer un poco el canal, porque hemos sufrido varios destrozos. Tenemos que escondernos en un cuarto de seguridad, en el data center de Teleamazonas, las 25 personas que permanecimos aquí durante todo el día. Y durante todo el ataque que recibimos por parte de estos grupos de delincuentes, claramente no están identificados con el sector indígena que está haciendo su movilización. No tienen nada que ver de lo que entendemos. Son grupos que vinieron literalmente a rompernos el canal, a agredirnos, a buscar hacernos daño. Y quiero mostrarles todo lo que nos lanzaron, bombas, molotov, llantas incendiadas. Realmente ha sido duro poder pasar estos momentos muy complicados, muy difíciles para nosotros. Pero bueno, hemos resistido y aquí estamos al aire con ustedes nuevamente. Me voy a movilizar hasta el sector del parqueadero de Teleamazonas, que es el más afectado. Los vehículos del canal, nuestros vehículos fueron afectados lamentablemente por esta agresión salvaje que hemos recibido durante la tarde de hoy. Veamos los daños, todas las piedras que lanzaron, los vidrios, los ventanales del canal, toda la infraestructura que ha sido afectada. Esto demuestra la agresividad y la violencia de este grupo de... no se puede llamar manifestantes. Esto es un acto delincuencial, claramente se lo puede visualizar, ustedes pueden ver. Nos han quemado los vehículos, no podían llegar los bomberos. Nosotros teníamos reportes de que estaban intentando llegar, de que los bomberos fueron agredidos por los manifestantes. Y estos son los resultados que estamos viendo. En este momento tenemos a un fuerte piquete de policías que está dándonos seguridad en los exteriores del canal. Sabemos, recibimos más temprano la llamada del presidente de la república, quien personalmente sabemos ha estado desde el gobierno zonal de Guayaquil, haciendo las gestiones para que seamos rápidamente rescatados después de haber estado no sé cuántos minutos, no sé cuánto tiempo, la verdad, estuvimos aislados buscando nuestra seguridad. Lo único que hemos hecho es nuestro trabajo, informarles de la mejor manera posible. Pero cuando tenemos este tipo de agresiones, es difícil, es difícil. Hoy no hemos podido trabajar de la mejor manera, hemos pasado todo el día buscando precautelar nuestra seguridad. Somos seres humanos igual que ustedes y hoy fuimos agredidos de esta manera cobarde, salvaje, porque lo que ustedes están viendo en cámara no tiene otro calificativo. Tenemos más daños en Telamazonas, otra de las furgonetas que prestan el servicio para nuestros compañeros, para traerlos a su trabajo, para llevarlos a sus casas. Todos los días están destruidos. Agradecemos a la policía y al cuerpo de bomberos que tuvo muchos problemas para poder llegar y atendernos, y ayudarnos y auxiliarnos en medio de esta manifestación. Los bomberos también sufrieron agresiones y no podían llegar a las instalaciones de Telamazonas a socorrernos. Pero, de todos modos, estamos bien. Ningún compañero ha resultado herido o afectado. Estamos asustados. Tenemos familias, estamos muy asustados por lo que pasó. Rechazamos, además, todo este acto delincuencial que hemos recibido el día de hoy acá en las instalaciones de Telamazonas. Fueron agredidos cuando ustedes intentaban llegar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dos de nuestros vehículos fueron agredidos por los manifestantes. ¿Y también sus compañeros bomberos? Sí, sí, justamente ellos resguardaron la seguridad y los vehículos emprendieron ya su camino hacia otro lado más seguro para que no sean agredidos más ni físicamente. Gracias por su ayuda. Bien, un amigo del Cuerpo de Bomberos que nos... Miren, los parabrisas de todos los vehículos han sido afectados. Les escucho, compañeros. Milton, bueno, definitivamente impactados viendo esas imágenes de lo que ha sido esta agresión al canal. Estamos contentos de saber que ustedes estaban bien, como hemos dicho acá. Somos un equipo de seres humanos que realizamos el trabajo de poder informar. Tú decías, mientras nos narrabas lo que vivieron, decías, esto de aquí no corresponde a un acto procedente del movimiento indígena que ellos, pues, se han mantenido durante estos días en una paralización. Se hablaba de gente encapuchada que estaría atrás de estos ataques delincuenciales. Cuéntanos un poco lo que pudieron divisar, quizás, cuando comenzó este ataque y agresión antes de entrar al data center a refugiarse en ese lugar. No tengo... no tengo bien... no te escucho bien, Liz, porque hay nerviosismo acá. Nos están diciendo que nuevamente hay un grupo que se estaría aproximando, pero no te escucho bien, la verdad. En todo caso, bueno, nosotros, las 25 personas que estábamos aquí trabajando hoy, como todo el día, preparándonos para hacer un noticiero al mediodía, lo hicimos. Esperábamos una cadena del presidente de la República, justo la que anunciaba el toque de queda, pero minutos antes recibimos este ataque. Bueno, eso es lo que les puedo contar. No sé si me pone mejor retorno para poder escucharles. Confírmanos si nos escuchas. Escucho ahí. Perfecto. Yo lo que te decía es que, claro, tú nos has contado que tuvieron que preservar su seguridad dentro de un data center del canal, que en una sola área están las 25 personas, y que nos contaras quizás un poquito de cuando recién llegaron estos vándalos, estos delincuentes a los exteriores del canal, a comenzar a perpetrar esta agresión. Bueno, tú comentabas que no son personas que pertenecerían al movimiento indígena, sino más bien era otro tipo de personas. Claramente tenían la intención, Liz, de agredirnos. Rápidamente rodearon todos los ingresos del canal, rodearon rápidamente, lanzaban consignas, insultos, y luego empezaron a lanzar piedras, rompieron los ventanales. Yo diría que el 50% de ventanales de Telamazonas está roto, está dañado. Las puertas presionaron durante aproximadamente 30 minutos, hasta que luego de eso empezaron a lanzarnos objetos incendiarios. Yo no estoy seguro si bombas Molotov o llantas quemadas, pero realmente fue así, fue así. Les tengo que dejar porque la policía de todas maneras nos ha pedido que pese a que está el área asegurada, tenemos que abandonar Telamazonas, tenemos que abandonar las instalaciones, mientras también se hacen los peritajes correspondientes. Creemos que es lo mejor definitivamente, Carlos, por la seguridad de ustedes. Ya Milton lo dejaba súper claro. Somos seres humanos, seres humanos que sí, hacemos un trabajo riesgoso, como ustedes lo ven, pero con la misión y el anhelo de mantener informado a un país de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en las calles, solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Reiteramos, todavía la situación no está completamente asegurada, no se forma a Milton Pérez. Sigan ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Milton. En buena hora que han podido salir con su seguridad precautelada de este sector, pero aún no es seguro estar en Telamazonas. Ha informado la Policía Nacional, pese a que se ya ha cumplido casi ya una hora y media desde que entró en vigencia el toque de queda señalado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en este momento la situación todavía sigue siendo crítica en este punto de la capital. Les han pedido a nuestros compañeros que ya se encuentran a buen recaudo, que abandonen de inmediato las instalaciones al no haber garantías de seguridad. Es lo que reporta Milton Pérez, quien estuvo durante el ataque en el edificio de Telamazonas. Incluso, Carlos, me queda la preocupación, y yo creo que a todos, porque Milton decía que la policía le sugería que abandonen porque verían un grupo de personas que nuevamente estarían intentando acercarse al canal. Ya suficientes destrozos causaron, ahí estamos viendo las imágenes, queremos compartirlas nuevamente con ustedes, ahí están. Eso es justo cuando iba el cuerpo de bomberos a apagar las llamas, el incendio de los dos vehículos en los interiores del parqueadero del canal. Ustedes vieron cómo también fueron agredidos, cosa que fue reportada por los mismos bomberos, cómo vandalizaron esos vehículos para impedir que lleguen también ellos a cumplir su trabajo de poder sufocar las llamas que se habían generado producto de ese vandalismo en los carros del canal. Violencia sin nombre, definitivamente los carros del cuerpo de bomberos circulan por ahí para tratar de hacer su trabajo, pero ni siquiera eso les conmueve a estas personas. Ni siquiera la bandera blanca de la paz que llevan en la ventana. Son vándalos, son terroristas, están fuera de sí. Es una violencia sin nombre, repito, lo que ha sufrido el canal en Quito. El cuerpo de bomberos fue vandalizado. Ha sido también la constante en estos días de manifestaciones que ambulancias incluso también han recibido golpes, han sido destrozadas en su paso por ir a rescatar a los heridos de las manifestaciones. Estas personas no pertenecen definitivamente a la comunidad indígena que ya ha abierto camino para dialogar con el gobierno nacional. Estas personas son encapuchadas, completamente ajenos a este proceso de diálogo, a este proceso pacífico que continúan generando desmanes. Minutos antes, también el edificio de la Contraloría había sido asaltado por un grupo de personas. Habrá que averiguar en los próximos minutos si hay algún detenido producto de este acto y preguntarles qué los motiva, qué nos financia. ¿Qué hay detrás de ellos? Son las dudas que tenemos todos sobre qué hay detrás de este tipo de actos vandálicos, terroristas. Una cosa es una manifestación donde expresas un desacuerdo, algo que se dé de manera pacífica, algo que pueda terminar realmente en un diálogo. Y otra, lo que hemos venido viviendo en el país desde hace algún tiempo, lo que veíamos en la Contraloría esta mañana que a todos nos causó rechazo, impacto, temor. Lo que hemos visto ahora que ha vivido el canal Teleamazonas, que todavía no deja de ser un blanco porque ya lo decía Milton Pérez, tenemos que abandonar las instalaciones porque la policía nos ha pedido que salgamos. Se nos ha anunciado que nuevamente podría haber un grupo de personas de estos delincuentes acercados a las instalaciones del canal. Así que por eso han procedido a ser evacuados totalmente del canal. Lo que sí, la policía presente logró disuadir ya después a estos delincuentes y lograr que puedan salir nuestros 25 compañeros y que puedan ahora pues estar a buen recaudo. Vamos a ver de inmediato cuando son exactamente las 4 de la tarde con 25 minutos un pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, donde hace referencia al toque de queda que ya está en vigencia en la capital para tratar de recobrar el orden. Adelante. Ciudadanos, todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los latinquín criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos mandálicos. Ventajosamente los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante, es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos. Juntos y que Dios los bendiga. Bueno, una cadena corta pero contundente con un mensaje directo. El toque de queda que rige desde las 3 de la tarde en la capital de la República. Militares a las calles, ya lo decía el presidente Lenín Moreno. Acompañado del ministro de Defensa, Juan Lajarrín. Y del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Fue una cadena grabada en el EQ911 aquí en Guayaquil. Pero ¿sabes qué? Justamente cuando después de esa cadena, ya entrando en un toque de queda, fue cuando sucedió la agresión al canal, a Telemazón. La agresión empezó 10 minutos antes de entrar en vigencia el toque de queda y se sostuvo hasta cerca de las 3 y media, 3 y 40 de la tarde donde finalmente un grupo de motorizados de la Policía Nacional pudo acudir a este lugar a rescatar a nuestros compañeros que estaban realmente muy asustados por esta turba iracunda que puso en peligro su vida. Vemos de nuevo la imagen que fue grabada desde un celular, desde uno de los edificios que queda cerca de las instalaciones de Telamazonas en Quito y pudo grabar el momento en que llegaban los bomberos, pero tampoco pudieron hacer su trabajo porque estos vándalos, estos sujetos, procedieron a lanzarles piedras y a amenazarlos, a golpearlos, para impedir que apaguen las llamas. Es impresionante el nivel de violencia que se ha vivido en la capital, en los exteriores de Telamazonas. Ahí lo estamos viendo justamente, personas con el rostro tapado, con palos, con piedras, acercándose. Ellos definitivamente no pertenecen a la comunidad indígena. El gobierno nacional hace la diferencia. Ellos dicen, nosotros vamos a dialogar con la comunidad indígena, con quienes ya tenemos un acercamiento. Ellos han detectado personas infiltradas que quieren caotizar el país. Nosotros también hacemos esa diferenciación. Incluso hoy, más temprano, el señor Vargas, dirigente de la CONAIE, Leonidas Isa, también dirigente del movimiento indígena en Cotopaxi, ambos decían, hay gente infiltrada, no pertenece al movimiento indígena, nosotros no somos los responsables de estos actos terroristas, delincuenciales, de vándalos que se están viviendo en el país, como fue lo que sucedió en la Contraloría más temprano. Ellos comienzan a desmarcarse de esa responsabilidad y señalan a quienes podrían ser y dicen, son personas que no pertenecen a los luchados que han venido a crearle a su sobre el terrorismo. En estas imágenes que estamos viendo, se ven mujeres y hombres muy cobardes, tapados sus rostros, obviamente, siendo los protagonistas de lo que hoy vivió Teleamazonas. Este ataque que hizo que nuestros 25 compañeros tuvieran que permanecer encerrados en un lugar seguro del canal, en vista de que no sabían en qué momento, a lo mejor podían interrumpir y lograr ingresar. Como ustedes vieron, casi todos los vidrios de los ventanales de Teleamazonas rotos. La móvil, la incendiaron, que es un vehículo para transmisión cuando estamos fuera del canal. El bus en el que se transportan nuestros compañeros para llegar de sus hogares al canal y viceversa, también quemado. La intención de ellos definitivamente era poder ingresar. Llegó afortunadamente la policía, logró montar un operativo, disuadirlos, alejarlos y que nuestros 25 compañeros pudieran salir y estar ahora, pues, a buen recaudo. Varios de nuestros compañeros reporteros que tuvieron que cubrir en la calle tuvieron, pues, la oportunidad de estar a salvo. No regresaron al canal. Me refiero a María Gracia Costa y a Fernanda Ceballos, que ellas estaban en la calle y ante la advertencia de lo que sucedía en el edificio de Teleamazonas, tuvieron que quedarse ahí. Sin embargo, me escribe también Jorge Loaiza, reportero y presentador de Teleamazonas en Quito. Él me decía que cuando llegaba al canal, había gente encapuchada que desviaba el tráfico e impedía grabar. Nos tocó correr a ponernos a buen recaudo. Es lo que cuenta Jorge Loaiza desde la capital. Así se vivieron estas horas. Y Milton Pérez, quien hace poco hicimos un contacto con él desde las instalaciones del canal, nos reportaba justamente cómo quedaron luego de este cobarde ataque. Vamos a ver nuevamente. Él regresó un recorrido para que ustedes puedan ver cuál es la magnitud de ese ataque del canal. Veámoslo nuevamente. Vamos a ver.